hola soy lorenzo y esto es atareado con linux episodio número 380 y 2 y hoy te traigo las novedades de la nueva versión de ubuntu 22 04 o como diría bucks money lo cierto es que durante estos últimos días he estado probando la última versión de ubuntu 22 04 ha instalado he estado realizando los primeros pasos tan recomendables he estado probando las nuevas características y además he estado probando aquellas extensiones que bueno pues que últimamente recomiendan más allá en los foros de las principales páginas web sobre todo las principales web anglosajonas en este caso lo primero que me llama la atención y que no había caído hasta el momento es el tema de el naming estamos en t como te digo una long-term support una versión extendida que es la ubuntu 22 04 donde repetimos las jotas estamos con jamie jenny fish y esto me viene al caso porque una de las primeras versiones de ubuntu con las que estuve trabajando era hunting hackalop por allá por el 9 la versión 9 04 y estamos en la versión 22 04 es decir hemos pasado ya 13 años que multiplicado por dos vienen a ser pues eso 26 letras menos algunas que se dejan de ahí que estemos de nuevo en la jota hunting hackalop a jamie jenny fish y la verdad es que es muy curioso pero como te digo estamos ante una long-term support que esto viene a significar esto de la lts que pues tienes una versión extendida de aproximadamente unos cinco años que ya está muy pero que muy bien sobre todo para el tema de servidores la verdad es que es fantástico pero no solamente esto sino que además si estás interesado en una versión extendida pues un poquito más larga tienes la posibilidad de una es m una stand support maintenance que te llevará aproximadamente hasta los 10 años no sé exactamente si es entre tres y cinco años más es decir además de los cinco que viene por defecto de la lts se va a los ocho o diez años pero por ahí estará que ya tengo que ocho años de versión de soporte de versión está muy pero que muy bien y bueno pues una vez ya te he dado la paliza un poco sobre esto de los del naming del hunting hackalop y el jamie jamie jenny fish la verdad es que menos mal que este nombre jamie jenny fish es algo más llevadero porque estos últimos en alguna ocasión me resultan realmente complejos de pronunciar bueno de pronunciar de recordar más bien a la hora sobre todo de lanzar nuevas versiones de las aplicaciones que sabes que tengo por ahí pues es un poco pesado y dicho esto qué es lo que trae un nuevo ubuntu 22 04 bueno no lo puedo evitar es que lo tengo muy a mano y como lo tengo muy a mano tengo que presionar el botón para que escuches lo de box boni bueno pues como de costumbre lo primero son los fondos de pantalla los web papers y lo cierto es que cada vez son más interesantes hasta el momento siempre suelo participar en todos los ubuntu web paper contesto ubuntu contesto esto bueno no me acuerdo cómo se llama mandando algunas fotografías para ver si se incluyen dentro de el conjunto de paquete o el paquete de fondos de pantalla que vienen por defecto configurados con un 22 04 bueno con las distintas versiones de ubuntu y en este caso pues no en este caso ya he desistido por completo ni siquiera me he preocupado de mandar fotografías porque como últimamente pues es que bueno ni siquiera llegaban a puntuarse pues digo para que no voy a realizar el esfuerzo pero dicho esto y salvado en mis participaciones efímeras en los distintos concursos lo cierto es que desde que han adoptado como luego o como manera de presentar el logo de las distintas versiones de ubuntu un origami la cosa ha mejorado sensiblemente desde las anteriores versiones de ubuntu los fondos de pantalla eran un poquito bueno pues como de aquella manera que seguro que hay gente que le gusta a mí bueno a mí particularmente pues no me terminaban de convencer sin embargo en esta nueva versión han incluido dos tanto el origami que incluyen como uno que es un icono muy sencillito de una medusa que al verdad es que está a la mar de bien y bueno pues tanto uno como otro los he utilizado en los dos vídeos que he estado haciendo para presentar en las nuevas versiones de ubuntu 22 04 y me gustan me gustan me gustan bastante me gustan bastante me gustan bastante como para que como para haberlos utilizado como te digo en los vídeos respecto a lo que trae de nuevo ubuntu 22 04 aparte de los fondos de pantalla pues bueno la joya de la corona sin lugar a dudas es no me 42 0 estamos ante las versiones de nom bastante adelantadas bastante estables yo creo que ha dado un salto cualitativo y cuantitativo en la vaya en lo que se encuentra dentro de no solamente ubuntu sino dentro de cualquier otra distribución vaya yo aquí es lo importante sin lugar a dudas es el trabajo que están desarrollando con nombre es brutal sinceramente brutal por tener un poco de contexto ahora está utilizando ni agüita y gtk 4 hemos pasado de gtk 3 gtk 4 y esto me lleva pues a que básicamente voy a tener que actualizar muchas de las aplicaciones actualmente por lo menos el fin de semana hice una actualización masiva de la mayoría de ellas para que estén disponibles dentro de los repositorios pero eso no quita que tenga que pasarlas algunas de ellas de gtk 3 que están todavía gtk 4 pero bueno poco a poco una cosa detrás de otra y sin y sin esforzarse demasiado respecto a las otras cuestiones de la joya de la corona de nom 42 0 bueno pues principalmente estamos hablando de cuestiones aparte de rendimiento sobre todo todo lo que es adaptar a gtk 4 y todo lo que es relativo a el diseño y la verdad es que está muy cuidado está muy conseguido sobre todo en lo que se refiere a las mejoras en la configuración de temas y colores incluyendo pues la configuración del tema oscuro hasta el momento solamente bueno hasta el momento tenías tres opciones una clara una oscura y luego una que era intermedia y esto bueno pues supongo que tarde o temprano se han dado cuenta que era un poco absurdo y han pasado a tener única y exclusivamente dos configuraciones una clara y una oscura que en muchas ocasiones las puedes utilizar para el paso del día a la noche o de la noche al día eso depende de cómo te lo utilices por supuesto que sigue utilizando el tema y yo creo que es un gran acierto en el momento que ubuntu decidió o canónica él decidió apostar por ya lo yo creo que acertaron completamente porque tanto el tema de la selección de color como el tema de los iconos como en fin como todo esto la verdad es que lo han clavado por lo menos desde mi punto de vista de hecho actualmente yo instalo ubuntu y no cambio absolutamente nada ni cambio el fondo de pantalla ni cambio para el fondo de pantalla así porque te voy a engañar pero por ejemplo los temas los iconos y todo eso no los cambio porque realmente me gusta cómo quedan y se adaptan perfectamente a mi forma de trabajar respecto al tema de los colores decirte que actualmente lo que han hecho ha sido permitir seleccionar el color a qué me refiero con permitir seleccionar el color bueno pues hay una especie de color que va marcando todos los temas por ejemplo en las pantallas en nautilus lo que son las carpetas se ve un reborde que normalmente es de color morado que es el color por defecto de ubuntu bueno pues tú puedes seleccionar ese colorcillo para que pase a ser en verde morado de color naranja verde azul en fin lo que tú quieras igual que esto aparece también por ejemplo en los selectores los interruptores que puedes accionar para elegir una opción a otra y en distintos puntos donde evidentemente estás viendo claramente cuál es el color predominante por otro lado también tienes una nueva herramienta de captura de pantalla todo esto son mejoras que han incorporado no me ha aquí prácticamente ubuntu o canonical no ha realizado gran cosa nada más que encajarlo todo encajar todas las piezas pero todo el trabajo importante como te digo viene de la parte de nombre en este sentido pues hay una nueva herramienta de captura de pantalla y también que te permite grabar la pantalla y es fantástica porque bueno se adapta perfectamente a todo el tema y el contorno de lo que es la nueva versión de ubuntu además de esto han mejorado todo lo que es la configuración multitarea ahora no vas a necesitar la herramienta retoques lo que se llamaba anteriormente en nombre tweak para personalizar algunos aspectos como los puntos calientes es decir cuando acercas el ratón a la esquina superior derecha lo que vas a hacer es abrir la vista de actividades y por ejemplo en la parte de los bordes activos es decir cuando mueves una ventana a la izquierda o la derecha y la ventana hace un efecto de pegajoso es decir se adapta perfectamente ocupa la mitad del monitor esto lo puedes seleccionar directamente desde en las configuraciones multitarea no necesitas arrancar otra aplicación externa como puede ser retoques o no me tweak y además tienes la parte de bueno eso son las dos partes importantes de la configuración multitarea y luego por otro lado una de las características que por lo menos yo creo que son importantes y es una de las razones que me hizo saltar a mí a manjar o es la adopción de william por defecto y como lo oyes y así es por defecto actualmente viene activado wayland realmente yo en las últimas semanas he estado leyendo en distintos medios y estado escuchando que envidia había obligado a que o había obligado que había sugerido como lo quieras decir a canonical a que la última versión de ubuntu viniera con x 11 sin embargo como te digo lo instalé recientemente en una máquina virtual y lo que me encontrado es que por defecto instala will and cierto es que mi equipo viene un raíz en 9 5900 hx el nuevo es un bug one que he adoptado y que se ha convertido en mi máquina de trabajo a lo mejor si lo hubiera configurado o sea quiere decir si hubiera tenido envidia hubiera no es que envidia de envidiar sino envidia de la marca hubiera tenido envidia se hubiera configurado por defecto x 11 no lo sé pero lo que te puedo decir y eso te lo puedo garantizar porque lo he hecho actualmente es lo que te digo que se ha instalado por defecto will and vamos sin ningún lugar a dudas entonces no sé los otros medios que hablan de que se ha forzado que se ha sugerido a canonical que instale envidia no sé dónde lo han sacado o si es que lo han probado y como te digo utilizando envidia pues sí que instala por defecto x 11 no lo sé la verdad es que no lo sé aparte de esto aparte de esta pequeña de este pequeño comentario decirte que se ha añadido una nueva opción para modificar el tamaño del doc por defecto como bien sabes el doc aparece en la parte izquierda y ocupa todo lo que es el lado izquierdo sin embargo ahora tienes también desde las opciones de configuración de ubuntu la posibilidad de que no ocupe todo el tamaño sino que quede pues como un lanzador que ocupe la parte que le toque y esto combinado con la posibilidad de habilitar y deshabilitar el ocultado pues la verdad es que queda la mar de bien otra de las cuestiones interesantes para aquellos que son unos ansias de la vida es y que no soportan todo el tema de las animaciones es la posibilidad también de habilitar y deshabilitar las animaciones esto lo puedes hacer directamente desde las opciones de accesibilidad con lo cual pues mejoras sustancialmente lo que es la velocidad o lo que es la sensación o la experiencia de usuario a la hora de responder más cosas interesantes el fraccionado respecto al fraccionado decirte que me refiero al fraccionado de pantalla al escalado de pantalla el escalado de pantalla en las versiones anteriores venía a 100 o 200 y mediante un comando de terminal tenías la posibilidad de habilitar un fraccionado mayor sin embargo en esta versión de ubuntu lo que han hecho ha sido incorporar directamente esta opción esta opción de mostrar los saltos de fraccionado directamente en la configuración de manera que si tú eliges mostrar el fraccionado en lugar de aparecerte solamente dos opciones es decir 100 y 200 te mostrará 100 125 150 y así sucesivamente hasta 250 creo que eso hasta 225 como te digo en saltos de 25 más cosas interesantes respecto al gestor de archivos respecto al gestor de archivos moutilus ahora es capaz de crear y extraer archivos con comprimidos con formato zip pero que vayan con contraseña es decir si ahora estás utilizando si vienes utilizando archivos con contraseña archivos zip que yo normalmente utilizo y estos bien cifrado con una contraseña tú puedes desde nautilus directamente operar con ellos otra cuestión interesante es los modos de energía esto ya vengo viéndolo desde hace alguna versión anterior y es que directamente en el menú de estado o la configuración de tu equipo puedes seleccionar distintos modos actualmente hay disponibles tres modos el modo de rendimiento es decir que lo importante aquí es darle a las aplicaciones todo lo que requieran un modo equilibrado es decir que no es ni rendimiento ni el siguiente ni el último modo y el modo de ahorro de energía donde lo que prima es el bajo consumo además tienes más opciones de ahorro de energía como puede ser el control de brillo y algunos detalles que bueno que son realmente interesantes y que tienes que tener en cuenta sobre todo a la hora de un portátil en mi caso como te digo yo estoy trabajando actualmente con el slim book one y la parte de batería pues bueno pues como que lo tengo olvidado por completo otra de las características que han añadido es el grupo 206 han incluido en esta versión el grupo 206 lo que pasa que tienes que tener en cuenta y tienes que tener especial cuidado si estás utilizando una instalación dual es decir estás utilizando ubuntu con otro sistema operativo y es que actualmente no comprueba la existencia de otros sistemas operativos es decir nada más instalar el grupo 206 si tienes un punto y tienes windows o tienes varias distribuciones pues no las vas a ver esto no se sabe o por lo menos lo que yo he leído hasta el momento no está claro que sea un bug o simplemente que lo hayan incluido así y me refiero a los desarrolladores de grupo de cualquier manera hay una manera bastante sencilla de corregir este problemilla que puedes tener y lo puedes encontrar en cientos de páginas web donde te dicen exactamente los pasos que tienes que hacer pero vaya al final todo se resume en añadir una opción adicional al grupo cuestiones también interesantes bueno una de las cuestiones interesantes y que también me ha llamado mucho la atención es que se ha añadido soporte a la raspberry pi 4 de 2 gigas es decir que ahora puedes instalar un punto 2204 en la raspberry pi 4 y por supuesto se ha actualizado un punto el windows subsystem for linux a la 2204 con lo cual también la puedes tener allí instalado lo que también me ha llamado muchísimo la atención al estar trabajando con ubuntu 2204 es que ha aumentado el número de integraciones con la nube yo creo recordar que hasta ahora eran media docena las integraciones que hay actualmente o que había actualmente o que había antes y ahora pues ha aumentado el número de integraciones considerablemente pues yo te diría que hay más de una docena de integraciones de todo tipo y además sin y en concreto integración con el directorio activo o sea que en fin que esto va creciendo va mejorando considerablemente otros cambios interesantes bueno esto ya son cambios de versiones y que corresponden pues a la integración que ha hecho ubuntu respecto pues a los distintos sistemas perdón a los distintos lenguajes que está utilizando por ejemplo ahora incluye php 8.1 open ssl 3.0 ruby 30 golan 118 python 3 10 gcc el compilador 11 mesa 22 y el kernel han incluido el 515 y luego y ya nos metemos un poquito en la parte más controvertida los snap y aquí tengo dos cosas la primera es que el centro de software le da preferencia a los paquetes snap frente a los paquetes net y luego por otro lado como ya sabes y seguro que has leído en innumerables sitios phytex viene por defecto como paquete snap aunque tienes la posibilidad de instalarlo como paquete de directamente descargando lo de algún sitio o bien de algún sitio me refiero del sitio oficial de firefox o bien también tiene la posibilidad de añadir el repositorio pp a que es lo más sencillo y así siempre tienes tu equipo actualizado dicho esto y aquí quería hacer un llamamiento porque claro yo he estado probando los paquetes snap y como te digo lo estaba probando en una máquina virtual donde le ha asignado 8 gigas de ram donde le he puesto wayland por defecto etcétera etcétera y lo cierto es que si la primera vez que inicias firefox pues tarda unos segundos tres o cuatro segundos lo puedes ver en el vídeo que ya está disponible en youtube el tiempo que tarda pero luego las siguientes veces en las que lo inicio es prácticamente instantáneo es más tengo que subir también otro vídeo en el que comparó el lanzamiento de firefox por defecto firefox instalado desde un paquete de firefox instalado en paquete snap y firefox instalado como flat pack y realmente no notas la diferencia realmente son todos igual de rápidos con lo cual no sé yo creo que hay más un poco de mito un poco de los principios de los paquetes snap que lo que es en la realidad yo como ya comenté en el vídeo en la charla con yo yo en las charlas de salmorejo geek pues no termina de ver que obliguen a que la gente pues tenga que instalar por defecto snap yo creo que debería de ser opcional y debería ser opcional desde el punto de vista que también indique en la charla pues yo veo que si quieres tener la última versión de firefox pues que sea a través de paquetes snap y las otras pues que lleven el ritmo que tenga que llevar que probablemente sea un ritmo más lento salvo eso bueno pues yo le veo realmente ciertas ventajas a los paquetes snap como es el tema de que le tienes que conceder permisos para determinadas acciones como por ejemplo acceder a la red o acceder a determinadas partes de tu equipo y esto sin lugar a dudas es una ventaja de seguridad esos yo lo veo así ahora respecto al uso pues claro aquí lo que me sucede o lo que me pasa es exactamente igual con los paquetes flat pack y es que a lo mejor para instalarte una aplicación concreta que vaya con una versión de framework distinto de la que tienes tú pues tienes que instalar un giga y esto sucede tanto con flat pack como con snap y me parece algo contraproducente del todo yo creo que no vamos en este camino yo creo que el camino que se había adoptado era el camino correcto el camino de tener fraccionado de tener las librerías compartidas con distintos equipos con distintas herramientas con distintas aplicaciones de esta manera el coste y la repercusión que tiene instalar una nueva aplicación pues no es tan grande y lo cierto es que por lo que he estado leyendo últimamente la idea o el camino que están adoptando los desarrolladores de los paquetes snap y no me refiero a los desarrolladores a los empaquetadores de snap sino a los que están desarrollando snap es precisamente a volver a la fracción a realizar fraccionamiento fraccionamiento de librerías no lo sé ya veremos cómo queda la cosa pero yo lo que estaba viendo hasta el momento el desempeño vamos ya te digo no he encontrado ningún tipo de diferencia entre flat pack y snap y vamos no incluso con el paquete de o sea que yo creo que hay más mito que realidad y es una opinión personal bueno una opinión personal quiere decir una opinión personal lo que he contado lo que el tiempo que tarda te lo puedo te lo puedo asegurar y lo puedes ver tú directamente en el vídeo y poco más que contarte yo creo que le hemos dado un buen repaso a esta nueva versión de ubuntu 22 04 jamie jellyfish y nada más espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y si puedes te agradecería una valoración positiva muy positiva súper positiva en spotify que ya ha encontrado cómo hacerlo me ha costado pues no sé decir cuánto tiempo pero me ha costado bastante y me ha costado bastante y me he puntuado positivamente toma así que nada como te decía espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y si puedes esa valoración en spotify me va a venir fantástico para conocer este proyecto y que más gente pueda disfrutar de él mismo te he dejado un enlace en las notas del podcast para que puedas ver todo el contenido que comparto contigo lo puedes encontrar en atareado punto es barra podcast barra 382 por otro lado recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcast puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress punto mi barra sospechosos habituales y por último y como te digo siempre acuérdate que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con linux y en este caso con ubuntu jamie jellyfish mejor que mejor que tenemos viejo un saludo y nos escuchamos el próximo lunes